Madre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay, y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. ¡Gracias, hermano! ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario, y también soy marxista, asumo al marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. No dejaremos que cierren, la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Morcón. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme grito Yankee go home, Yankee go home Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos comenzando hoy La Hojilla, finalizando el acto con Nicolás, el acto con las mujeres, en el cuartel de la montaña. Estaba full ahí, full, así como este video que fue de todo el trabajo que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro durante la semana, gobierno de calle y recorriendo el país. Bien, quería comenzar con dos cosas. Primero, hoy, hace un año exactamente, por Cúpira, ¿fue, Gordo? Por Cúpira. Hace un año exactamente, cuando veníamos de viaje, por Cúpira nos enteramos de la muerte de Eliezer Otaiza. Camarada, amigo, y fue terrible, terrible. Veníamos de viaje cuando nos enteramos de la muerte. Se cumple un año, un año del asesinato, vi el asesinato, tortura. Eso nos da una idea de cómo el fascismo trabaja. Tortura, tortura. Bien, hoy tenemos dos etiquetas. Por favor, si me la pueden mantener aquí, les agradezco. Honor y Gloria Otaiza. Honor y Gloria Otaiza. Y 2015 será histórico. Y claro que será histórico. Claro que será histórico. Quería hacer también una observación a un camarada nuestro aquí. Esto es una denuncia que vamos a hacer. Porque tienen que irse acabando los desmanes. Y lo que se considera natural, sobre todo dentro de sectores de instituciones, ¿no? Se considera normal. A un camarada aquí le mataron a su prima, ¿no fue, compadre? Su sobrina. Su sobrina. Se la mataron. Para robarle el carro. Pero el carro fue recuperado. Y el carro fue colocado en un estacionamiento que está en Turmero, en la carretera nacional Turmero, sector cementerio, parcela 18A, en el estacionamiento Centrales Grúas 2011, compañía anónima. Después que asesinan a la sobrina, se van a enterar que ese carro que fue recuperado y puesto en ese estacionamiento estaba desvalijado. Yo creo que eso tiene que acabarse. Y hoy vamos a hablar de varias cosas. No es posible que si recuperan un carro, estoy diciendo cuál estacionamiento es. Pero es que esto no sucede aquí nada más. Esto ha sucedido en otros estacionamientos. ¿No es? Y en esos estacionamientos, que son depositarios de vehículos que vienen de accidentes o vienen de un caso como el caso de tu sobrina, camarada, y no es posible que luego, encima del dolor de saber que tu sobrina estaba, la habían asesinado, también se encuentran con que el vehículo está desvalijado. Eso no debe pasar. Un estacionamiento que recibe vehículos en esas condiciones de accidente, lo que sea, no puede ser tocado. Y es responsabilidad del estacionamiento que no le suceda nada a ese carro. Es responsabilidad del estacionamiento. Porque para eso, el Estado les da un permiso como depositarios de vehículos que vienen de situaciones legales, o de situaciones punitivas, o lo que sea, no importa. Pero ese vehículo no tiene. Un vehículo que ingresa después de un choque, porque hay heridos, entonces Fiscalía lo retiene, o porque en este caso tu sobrina la mataron, ¿verdad? Y resulta que cuando, aparte de pasar por toda la situación, en donde la sobrina muere, y luego el velorio, luego el pesar, de lo que sucede en todo este caso, encontrarse con el carro, con que el carro fue desvalijado. Coño, no debe ser. Repito, a esos estacionamientos, como en el caso de este, Centrales Grúas 2011 K, Compañía Anónima, que es depositaria de ese vehículo, al que se le entrega la responsabilidad de tener en resguardo ese vehículo, no puede permitir, bajo ningún punto de vista, que a ese vehículo le pase algo. Ojo, esto no es nada más aquí, por eso yo le hago un llamado, en este caso Ministerio de Interior y Justicia, supongo, que son los que, este, entregan esos permisos, de hacer un seguimiento, no solamente este caso, sino porque, tiene que, un vehículo que entre, vehículo, moto, lo que sea, cualquier cosa que entre allí, tiene que terminar siendo desvalijado. El dueño, el dueño, o el que, el que recibió el permiso, tiene que responder por eso. No es posible. Lo digo sin que me quede nada por dentro, porque yo no, yo, eso no es, eso no es de ahora. Por eso es que nosotros hemos, nosotros tenemos un problema que es cultural, y hoy lo vamos a ver, un problema que es cultural, cuando tenemos un choque, un herido, resulta que el carro se lo llevan por un estacionamiento, y ese estacionamiento lo desvalijan. No, eso no debe pasar. Y menos ahorita en los costos que están los carros. Porque encima, encima del accidente, o encima de la detención de ese vehículo, que termine desvalijado, no debe ser. Porque el Estado le está dando responsabilidad al dueño de ese estacionamiento, para que vigile. Y ojo, hoy vamos a hablar de bachaqueo, que tiene que ver con eso también. Hoy vamos a hacer, hoy vamos a hacer, vamos a ir de macro, a micro. Vamos a ir de macro, a micro. Bien, cambiamos el tema. Vamos a hacer también un comentario, sobre lo siguiente. Escuchen bien. El comandante Chávez decía, que a los traidores de nuestras filas, hay que enseñarlos antes de que acaben con la revolución. Y estoy hablando específicamente ahorita, de Rafael Licea. Les voy a explicar algo. Hay algo que es inconcebible, bajo todo punto de vista. Yo puedo tener diferencias políticas, ideológicas, con cualquiera en la revolución. Pero hay dos cosas que para mí son inadmisibles. Una, la traición a la revolución en sí. Dos, en el caso de Rafael Licea, porque este no es un tema, de si él huyó o no huyó, porque si él huyó fue por algo. Vamos a hacer claro, el que huye es por algo. El que huye es por algo. Pero, si aparte de huir, voltean hacia el imperio, voltean hacia justo lo que nosotros consideramos son el enemigo de la revolución. Y ojo, no es porque lo diga, porque uno diga aquí, en este programa, por ejemplo, los Villa Mario Silva diga, que, agarre esto compadre, yo no sé por qué me dejan esto aquí. Agarre, agarre. Fíjense bien, no es porque Mario Silva hable de traidores, por eso. No. Es que todo aquel que voltee hacia los Estados Unidos para buscar ayuda y cobijo, sobre todo siendo Estados Unidos es un santuario de traidores, de asesinos, de terroristas. Ya de por sí, desmerita cualquier tipo de acusación que pueda tirar cualquiera desde allá. Esto es un tema moral. Rafael Licea, y se los digo sin que me quede nada por dentro, Rafael Licea tuvo, tuvo la posición histórica, posición histórica, o momento histórico de asistir en el año 94 a la primera visita que hace el comandante Chávez a Cuba. Y lo recibe allá con honores, recibe al comandante Chávez, el comandante Fidel recibe con honores al comandante Chávez y allí en esa comitiva como ayudante del comandante Chávez iba Rafael Licea. ¿Eso a él le da patente de corso para luego ser corrupto? No. Todo lo contrario. Todo aquel que ha conocido, y yo me considero un privilegiado, que ha conocido al comandante Hugo Chávez o que ha conocido al comandante Fidel que después aparezca pidiéndole ayuda al norte, al enemigo histórico de todas las revoluciones en el mundo. Al santuario, escuchen bien, al santuario de lo más granado del terrorismo mundial. Yo no me quiero ni imaginar a Rafael Licea hablando con Patricia Pobleto porque eso daría asco. Repito, da patente de corso el hecho de que yo haya conocido al comandante Fidel o al comandante Chávez y yo de repente un día sea acusado por corrupción. Coño, a mí no me parece. No me parece. Nadie tiene patente de corso en la revolución para ser ladrón. Empezando por ahí. Es más, les voy a decir una cosa. Las revoluciones, yo voy a hablar por la del comandante Fidel en este caso, pero voy a tomar como ejemplo. Todos aquellos, fíjense bien, si ustedes notan cuando llegan a Cuba o ven fotos de los viejos combatientes de la sierra, todos ellos tienen aquí, igual que como lo tiene Fidel y lo tiene Raúl y lo tienen los comandantes que estuvieron en la Sierra Maestra, su distintivo aquí tiene un dibujito con la Sierra Maestra. cada uno de esos comandantes, cada uno de esos comandantes, que no sean comandantes, pero combatientes, todos ellos son íconos de la revolución en Cuba y son respetados. Pero no solamente el respeto que reciben por haber participado en la revolución cubana, no solamente ese respeto, sino por la manera en que ellos llevan la vida dentro de Cuba y se convierten en ejemplo de las nuevas generaciones. Es decir, nosotros, todos, con Nicolás Maduro al frente, todos, de alguna manera, de alguna manera, somos, todos, te estoy hablando de todos, aquí estamos hablando de Nicolás, estamos hablando de Diosdado, estamos hablando de todos los liderazgos que hay en Venezuela, somos la herencia de lo que es el comandante Chávez. Eso no nos convierte a nosotros en facilitadores de hechos de corrupción y menos el caso de Rafael Licea en donde hubo hasta nepotismo. Es decir, esto es un tema moral, esto es un tema moral y les voy a decir otra cosa más porque ya yo he visto por ahí opiniones en donde se hacen imputaciones a terceros que no tienen ni pie ni cabeza. Todo aquel corrupto actúa de manera personalísima, que traiciona y se va al norte y pide allá en el norte cobijo, allá él y su conciencia, pero eso es una decisión personalísima. un hombre y sobre todo en las condiciones, perdón, en las condiciones en que estaba el señor Rafael Licea, un hombre en las condiciones y en el, en la posición privilegiada que él estuvo tiene que ser ejemplo y si él tomó una decisión personalísima de ser corrupto o si él tomó una decisión personalísima de coger para el norte entonces no es posible porque este es una cosa que da risa, ¿no? porque te aparece inmediatamente un twitter del comandante Chávez cuando hablaba bien de Rafael Licea o te aparece un discurso en donde Nicolás Maduro dijo que Rafael Licea era buena gente o te aparece una foto en donde estaba Diosdado Cabello abrazando a Rafael Licea yo mismo trabajé con Rafael Licea yo hice programas en Aragua eso me hace a mí cómplice de Rafael Licea eso hace cómplice que esto es lo peor todavía al comandante Chávez de lo que hizo Rafael Licea o dejó de hacer ¿no? esas son decisiones personalísimas el que se meta corrupto y no entiende su posición privilegiada porque es una posición privilegiada yo no estoy hablando de privilegios materiales estoy hablando de privilegios morales es una es un privilegio es un honor haber estado al lado del comandante Chávez es un honor haber estado al lado del comandante Fidel es un honor haber ido yo digo caminando por ese camino de la revolución y convertirse de alguna manera en una persona que tiene una responsabilidad por encima muchas veces de otras personas salir y ocultarse en el norte es asqueroso y es por algo simple algo muy simple compa por favor escuchen bien es por algo muy simple matemático coño quien era el enemigo y quien ha sido el enemigo permanente de la revolución bolivariana el imperialismo norteamericano quien ha sido el enemigo histórico de las revoluciones en latinoamérica el imperialismo norteamericano esto es un Rafa Elisea que sale corriendo a decir allá arriba que me imagino que ni un golpecito le dieron y está cantando más que un canario de lo que él quiere cantar de lo que él quiere hacer para desprestigiar y descalificar la revolución bolivariana no puede ser creíble y sobre todo cuando el norte aprovecha a este tipo de personajes como Alvaray como Aponte Aponte como todos aquellos que se fueron allá y como todos los que han tenido relación en algún momento con algún agente norteamericano no pueden ser revolucionarios eso es igualito que cuando un corrupto no puede ser revolucionario un funcionario de esos que atiende Mercall cuando maltrata a una persona que dura está 7 horas esto vamos a hablar más tarde que está 7 horas metido en una cola y la maltrata ese señor no puede ser revolucionario porque hay diferentes formas de corrupción ¿entienden? el revolucionario es ejemplo desde el pueblo en su base más baja yo no diría baja más allá del que está metido ahí en la candelita hasta las posiciones de cargo y responsabilidad la única manera de ser revolucionario es convertirse en un servidor y vocero del pueblo no es nada por eso yo veo lo de Rafael y dice soy igualito yo no quiero ahondar mucho sobre una vainita que acabo de ver por ahí una entrevista con Sebastián Abarraez mire Sebastián Abarraez Sebastián Abarraez es lo más perverso que hay en quinto día ella lo sabe esta es una mujer que siempre ha tratado sobre todo ha tratado de descalificar a nuestras fuerzas hermanas revolucionarias siempre salir a darle una entrevista a Sebastián Abarraez ya de por sí para mí él está volteando para el imperio discúlpenme el que no la debe no la teme si usted está siendo investigado permita que sea investigado y más nada usted no hizo nada usted no tiene por qué estar debiéndola y tampoco agarre y decir no la ley en este país no sirve cómo es esa vaina y por qué yo recordaré siempre a Bellorín Bellorín peleó y tal metido y metió en cuanto en cuanto tribunal hubo con una demanda hasta el final estuvo metido en esa demanda contra Ibellice Pacheco creo que fue ya estuvo metido independientemente de la posición que tenga Bellorín o lo que tenga había honor y el honor no es salir corriendo a darle una entrevista a Sebastián Abarraez o salir corriendo y decirle imperialismo cobíjenme por favor abrácenme coño por favor denme un ladito ahí en ese cuartico que está ahí déjenme vivir con los dólares que te llevaste de aquí porque hubo y discúlpenme hubo si el hombre salió corriendo primero para República Dominicana y después aparece en Washington por algo fue porque si yo soy revolucionario yo si soy revolucionario que carajo hago yo en Miami chicos o que hago yo en Washington díganme porque el famoso decreto de Obama no pone a un corrupto ahí realmente como debe ponerlo y no los envía ah no porque Obama necesita a estos tipos los necesita para seguir delegitimando a la revolución bolivariana ustedes creen que una persona que tenga aquí diferencia yo tengo diferencia con revolucionarios y nos caemos a piña pero sabroso pero el que es revolucionario es revolucionario un revolucionario yo no lo puedo estar viendo por Doral Beach ni por Weston en Miami caminando hablando y dándole la mano a Patricia Poleo porque se convirtió en héroe de toda esa porquería que está allá en Miami eso no puede ser y repito un hombre que tuvo la digamos que tuvo la oportunidad el honor de ir con el comandante Chávez en el 94 saliendo el comandante Chávez irse a Cuba y ver en los discursos de mi comandante Chávez y mi comandante Fidel en la Universidad de La Habana carajo que termine en Washington ese tipo es un puerco discúlpenme tengo que decirlo de esa manera es una cuestión inmoral eso es inmoral y todo tipo de declaraciones lo peor de todo es que lo tienen como testigo estrella allá y va a terminar como aponte a ponte y como albaray como tristes gusanos corruptos por eso es que cuando se ponen a sacar no con twitter que aquí el comandante Chávez habló bien de Rafael Izea que Nicolás en un momento agarró y le dio la mano a Rafael Izea que Diosdado tal cosa que Mario Silva agarró y hizo un programa con Rafael Izea yo tengo una radiografía o tengo un aparato billetómetro o un aparato que por rayos X vea lo que está haciendo ese sinvergüenza y estuvo haciendo en la gobernación de Aragua no y mi comandante Chávez en algún momento advirtió ojo fue siguiendo los procedimientos legales para que el hombre se le investigara porque eso si tenía mi comandante Chávez nunca fue injusto no es que van a decir ahora no que el comandante Chávez sabía lo de Rafael Izea si pero lo mando a investigar y tenía que pasar por todos los procesos es más de hecho les puedo decir algo ahorita debió haberlo metido preso de una vez investigarlo metiéndolo preso pero bueno como aquí en esta patria no se respetan los derechos humanos resulta que él tuvo chance mientras se estaba investigando de arrancarse en un avión para República Dominicana que tal y luego aparece como testigo estrella por allá por Washington que ha recho es una cuestión moral es una cuestión moral bien pasamos a otro tema decíamos que vamos a comenzar desde macro a micro nosotros tenemos que entender por qué cuáles son los motivos que tiene Estados Unidos en este momento en esta coyuntura para estar acelerando el proceso de intervención en las revoluciones latinoamericanas vamos a empezar por ahí y vamos a empezar por ahí en lo macro para finalmente llegar a lo micro que es el bachaqueo ¿verdad? nos vamos a ir poco a poco bajando hasta el último tema pero es bueno que comenzamos por ahí hay un hombre que se llama Jim Sinclair era un broker goal ¿sabe lo que es broker goal? un hombre que en los 70 y 80 se dedicó o sea no es ningún socialista pero es de estos capitalistas utópicos ¿qué le llaman? los que creen que el capitalismo bien hecho pues tú sabes no afecta que el capitalismo no es tan enfermo como lo ven este broker goal hizo una entrevista en donde ya él avizora problemas económicos y sobre todo está avizorando la caída del dólar y el euro el problema o lo que pasó ahorita en la cumbre que es aparte de la comparsa de gusanos que envió Obama para allá no es Obama hay que repetirlo hasta la saciedad es lo que está detrás de Obama y los medios de comunicación ellos envían a su comparsa para tratar de descalificar a Venezuela nuestra victoria moral en Panamá y tenemos que decirlo con Nicolás al frente esa victoria moral no nos la va a perdonar Estados Unidos vamos a ver primero por qué y hay que hacer un análisis rápido de por qué después de esta entrevista que le hacen a Jim Sinclair yo quiero que ustedes entiendan por qué Estados Unidos está tan ansioso de echarle mano a Latinoamérica que la tiene alborotada o sea Latinoamérica está en rebelión y no solamente Latinoamérica estamos viendo ahora mismo en este momento vimos una victoria en Grecia y hay la posibilidad de una victoria en España y quieran o no lo quieran hay influencia de ese huracán liberador que se llama el comandante Hugo Chávez vamos a verlo rueda lack of management something on its own situations developing without any plans on how to handle them but rather just reacting to circumstances that they come the absolute embarrassment of the compromise that allowed the debt ceiling to rise in the US anyone who had any part in that arrangement should be embarrassed it's becoming clear to the world that we react to circumstances in North America in the US without any plan whatsoever for what they might be this is a slow train wreck it's going to go on in my opinion right through 2015 this train wreck is circumstances creating decisions reactively this train wreck is an out of control economic circumstance this train wreck is exactly the same as if you and I spent everything we had borrowed on our credit cards and lost our job on a national basis credit is gone wild and it's coming home to roost but you know this is something different you know I've gone to countries like Argentina in 1991 to study the problems with the currency and hyperinflation but you know we're talking about the world's reserve currency here yes so what you're suggesting is this is going to have a profound impact not just in the United States but everywhere for exactly that reason the reserve currency the currency upon which other central banks have taken taken comfort that reserve currency is broke that reserve currency has debt that can't be controlled that reserve currency is going to transmit its problems throughout the western world you know you probably remember from the 1970s when John Connolly was President Nixon's secretary and we were having one of the many crises probably 1973 with regard to the dollar and Connolly said well the dollar is our currency but it's your problem speaking to the rest of the world is that still the same attitude today that madness still continued but I don't think continues anymore because I think that madness has been brought into the light of reality by the increase in the debt ceiling based on nothing whatsoever on a very poor compromise on doing nothing on just making a piece of paper of just doing theatrics for TV well this is interesting because what you're basically saying is the debt ceiling process where they finally did increase it after all of this political posturing and what not that was sort of a wake up call not only in America but also the rest of the world it was a total shock I don't think any economic event in modern history has been as embarrassing as the so-called compromise the so-called bill and the so-called lauding of that accomplishment and the market the next day looking at it and defining it as totally fallacious are you comfortable talking about the euro and what the implications of the dollar are going to be on the euro it's not just simply the dollar on the euro or the euro on the dollar that's day-to-day trading our problem is not a problem of just the US dollar it's the entire western world it's not simply what is Greece going to do today or tomorrow it might be what is New York State going to do today and tomorrow or Illinois or California and media right and media has focused on the euro and our rating agency is they're totally europhobic while if they were to turn the mirror around and look the other way they'd see the exact same thing so it's the trading that will take place between the euro and the dollar are purely mirror images reflecting whatever the flavor of the day is it's an entire western world currency problem that is endemic because of the dollar which transmitted the problems of debt not simply from the US but to the world and they all went nuts on the derivative greed that's human nature but human nature to the extreme who needs enemies when we have the financial leadership we have unless the central bank in that particular country wakes up and adopts sound money policies but how can you now how can you adopt sound money policies when the adoption of those policies will open Pandora's box of this enormous amount of derivatives still floating around the world will open the Pandora's box of the lack of balance sheet integrity in the US banking system when you're allowed to value your asset at anything you think it's worth how can that be balance sheet integrity all of this we're coming to a point now where all of this is just waiting to explode from underneath the contraction that's taking place around the world in the second dip or the double dip that we're having in this recession or maybe the beginning of a depression one of the best ways right now is to own physical gold and you continue to own it because it's still relatively good value the ultimate protection for yourself is to own and be your own central bank yes and being your own central bank would be the first step of owning gold rather than the reserve currency dollars you've taken the words right out of my mouth I couldn't have said it better well that is ultimate well we're on the we are right on the on the cusp of what I believe is going to be a very difficult and serious situation I can't conceive of how the balance sheets of the international banks which they've developed themselves through their ability to value their assets at whatever they pleased to value it at can remain camouflaged with the contraction now public in the world business I would expect to see central banks move to further liquidity I'd expect to see currencies move to further worth dash less rather than worth more and those that have protected themselves now I think will benefit from that protection but I think it's at a point where it's almost too late I remember that the commandant Fidel when the commandant Fidel was in a moment that was for the decades of the 80 or 70 finalizing the 70 and then beginning the 80 or in the decades of the 80 that he spoke y decía que la deuda era impagable, la deuda externa de cada uno de nuestros países era impagable. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Estados Unidos no ha podido recuperarse de la crisis que tuvo con la Lechman Brothers hace recientemente con la burbuja inmobiliaria. No pudo, porque realmente ¿quién gobierna en Estados Unidos? Obama, no. Lo he dicho hasta la saciedad, Obama no es el que gobierna en los Estados Unidos, los Estados Unidos lo gobierna, es la banca, el capital especulativo. Y detrás de ese capital especulativo, detrás de esa banca, detrás de ese poder omnímodo, que son las finanzas a nivel mundial, está la industria armamentista, está la CIA, está todos los organismos de inteligencia, son las transnacionales las que gobiernan. Por eso Estados Unidos necesita, y hasta recientemente lo hacía, lo hacía y lo sigue haciendo, ojo, pensaba que la única forma de recuperar su economía era a través de la guerra. El problema para Estados Unidos no es ideológico, el problema para Estados Unidos es económico. ¿Qué le pasa al dólar? El dólar es un piazo de papel que no tiene respaldo, porque desde el tratado de Bretton Woods, en el 44, Estados Unidos impuso su ley, lo que tenemos ahora, siempre pensando que la economía puede seguir subiendo y subiendo indefinidamente, y eso es mentira. Por eso, este señor Jim Sinclair, que no es ningún estúpido, ni es socialista tampoco, menos no es socialista, ese señor Jim Sinclair dice que cada vez, y recientemente Obama pidió un aumento del techo de la deuda, que cada vez que se endeuda más la economía, más problemas económicos genera Estados Unidos, no solamente a lo interno, sino a lo externo. Es decir, lo que dice Jim Sinclair, ellos tienen un problema endémico. Todo lo que es Occidente tiene un problema endémico. El capitalismo destruye. Su problema real es económico y de recursos. ¿Qué pasa también con el capitalismo? El capitalismo les enseñó a ellos a gastar y gastar y gastar de manera desmedida, porque eso origina más capital. Estados Unidos es el país, bueno, les voy a decir una cosa, el gasto mundial de gasolina, prácticamente Estados Unidos cubre más de la mitad. El American Way of Life. Y eso tienen que mantenerlo. Si no, internamente, Estados Unidos tiene un problema que se le puede presentar en cualquier momento. Si va a una depresión, tendría una rebelión interna, porque acostumbró a su pueblo a vivir gastando. América para los americanos. Esto que ellos consideraron siempre el patio trasero, era su proveedor de recursos baratos y mano de obra barata. Y de repente llegó un señor llamado comandante Hugo Chávez y reforzado por la dignidad de un comandante fidel y la islita de Cuba ahí pequeñita, siempre resistiendo, sale Chávez y en plena, escuchen bien, en pleno desmadre del socialismo real, el comandante Chávez nos habla de un futuro socialista. En pleno desmadre de Fukuyama, cuando Fukuyama dijo el fin de la historia, Estados Unidos se encuentra con un señor llamado Hugo Chávez Frías que se le cuela por las bandas y le revela a Latinoamérica. Estaba solo al principio allá en Canadá y vean ustedes lo que ha pasado hasta el día de hoy que tienen todos los pueblos en rebelión en Latinoamérica. Su problema real, el problema real de Estados Unidos es un problema económico. No puede, creó un monstruo y ese monstruo lo está aplastando a ellos mismos y está aplastando a todo el mundo occidental. El euro y el dólar no sirven. Por eso, y hay que recordarlo, Chávez hablaba de la posibilidad de hacer una moneda a nivel latinoamericano. Por eso, China y Rusia actualmente están proponiendo una moneda fuerte que sustituya que sustituya a la moneda que, oígase bien, es la moneda de reservas en todos los bancos centrales del mundo. Porque desde Bretton Woods para acá la economía la toma Estados Unidos y una economía depredadora. Por eso es que ellos están volteando para Latinoamérica y por eso es que en este momento Venezuela se convierte en enemigo desde el momento en que el comandante Chávez entra al poder ya Venezuela es enemiga y la revolución bolivariana es enemiga. Ahora, retomando lo que dije al principio, cómo una porquería puede presentarse en Estados Unidos buscando cobijo cuando sabemos que es el enemigo histórico de la revolución, no sólo de Venezuela, es el enemigo histórico de todas las revoluciones de Latinoamérica. Eso hay que verlo. Por ahí salen unas noticias en la BOA en donde qué hicieron en la cumbre trataron como dijo el comandante Daniel Ortega trataron de pasarle la mano a Cuba y yo no te preocupes qué tal nosotros te vamos a sacar de la lista de países terroristas porque tienes seis meses imagínense esto Cuba nunca ha estado metida en terrorismo pero dice que los últimos seis meses Cuba aparentemente no ha entrado en ninguna en ninguna cosa terrorista y al mismo tiempo están pasando la mano por aquí y están dándole un golpe a Venezuela con el decreto vamos a ver otro video rapidito pues es que quiero llegar a lo del bachaqueo que esto viene esto viene para que sepamos quién es el amo allá porque vamos a quedar claro aquí la oligarquía venezolana y la oligarquía latinoamericana no son nadie y eso hay que entenderlo cuál es el poder de cada una de estas oligarquías parasitarias ninguno en un mundo globalizado estos señores son solamente ricos pero no tienen poder ninguno Estados Unidos el que tiene poder de decisión sobre todo estos personajes Lorenzo Mendoza que lanzó por ahí un mensaje acuífero o lacrimógeno baboso que ha querido ser presidente desde hace rato Lorenzo Mendoza en ese mensajito ¿quién es Lorenzo Mendoza? ¿tiene poder? no ninguno Estados Unidos le dice usted manténgase ahí fíjense que el mismo sindicato de Lorenzo Mendoza el sindicato de la Polar denunció que el señor Lorenzo Mendoza solamente hace arraigna pan los lunes y martes y el resto de la semana hace pacachapas ustedes saben los derivados ya de eso hemos hablado bastante de los arroces saborizados y cosas así por el estilo la oligarquía no es nadie en este país nadie ah tienen medios de producción si los tienen viven chupando de los dólares del estado dólares preferenciales muchas veces pues son para alimentos para medicina y terminan trayéndonos productos al dólar paralelo eso lo vamos a hablar luego pero vamos a ver ahora mismo unas noticias de la BOA con relación a lo de Cuba que hace 6 meses que no se mete en terrorismo eso es una vaina cómica lo envía al congreso el señor Obama manda una resolución todavía no ha levantado el bloqueo ni tampoco piensa derogar el decreto pero hace 6 meses que Cuba no se mete en terrorismo y vamos a ver que dijo porque creo que uno de los discursos en la cumbre que son determinantes es el último el que hace Daniel Ortega vamos a verlo rueda continuando con el histórico reinicio de las relaciones diplomáticas el presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció que removerá Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo Cuba está presente en el listado desde 1982 por ayudar a organizaciones involucradas en terrorismo como ETA en España y las FARC en Colombia no hay evidencia fiable de que el gobierno de Cuba en los últimos 6 meses haya dado apoyo material servicios o recursos a los miembros de las FARC o del ELN más allá de facilitar el proceso de paz según Washington Cuba tampoco ha apoyado el terrorismo en los últimos 6 meses y la isla dio garantías de que no pretende hacerlo en el futuro por otro lado el mandatario estadounidense estaba obligado a enviar un reporte al Capitolio con su intención de sacar a Cuba de la lista 45 días antes de entrar en efecto la medida los expertos también aseguran que el congreso podrá expresarse en pro o en contra de la decisión del presidente Obama pero según ellos los legisladores no tienen ninguna oportunidad de cambiarlo cualquier tipo de ley para tratar de bloquear la acción sería vetada por Obama los yanquis no cambian por un lado un gesto con Cuba por otro lado un golpe con Venezuela el gesto con Cuba es un gesto con América Latina indiscutiblemente es un gesto con el mundo que ha luchado porque se suspenda el embargo el bloqueo el gesto contra Venezuela es un golpe contra nuestro pueblo contra la unidad latinoamericana y caribeña pareciera que los tiempos no han cambiado porque que bueno lo del presidente Obama digo una persona de buena voluntad escuchando su discurso una persona de buena voluntad pero en que condiciones gobierna el hasta donde el puede tomar decisiones en los Estados Unidos a donde están los límites que le impone el sistema hay un sistema hay una maquinaria que pone presidentes para que le sirvan a esa maquinaria económica militar financiera y si la maquinaria siente que el presidente se debía lo asesinan lo matan asesinan estoy seguro que al presidente Obama le estará lloviendo le estarán lloviendo maldiciones insultos allá en los Estados Unidos por estar aquí reunidos con Cuba le estarán lloviendo maldiciones y le irán comunistas porque eso lo han dicho en otras ocasiones le gritarán comunistas y sacarán todo lo que tienen de racismo ahí todavía en los Estados Unidos las fuerzas más tenebrosas que existen en los Estados Unidos pero bueno él ha tenido la valentía de dar este paso con Cuba pero por otro lado el golpe contra Venezuela es un golpe contra nuestra América contra la CELAC contra todos nosotros y estamos en el derecho de pensar que este es un plan bueno vamos con Cuba buscar cómo distensionar América Latina ya está claro hay otras relaciones con Cuba ya nadie bloquea Cuba el mundo pide que se hace el bloqueo contra Cuba Cuba no se ha rendido ha resistido pero vamos ahora contra Venezuela porque Venezuela no es democrática con 20 elecciones y no es democrática porque Venezuela ahora es el diablo ha habido ya declaraciones de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños donde la posición ha sido clara un decreto inadmisible inadmisible que Estados Unidos lo va a echar para atrás muy difícil difícil muy difícil que lo va a echar para atrás y tuvieron que pasar 50 años para que reconocer que había que hacer relaciones normales con Cuba y reflexionar que hay que levantar el embargo que está por verse está por verse si levantan el embargo está por verse ¿por qué? porque el presidente Obama no puede decidirlo ya lo dijo aquí lo escuchamos nosotros no nos hagamos ilusiones alegres por el paso que se ha dado pero todavía hay mucho camino por delante y mucha resistencia allá en los Estados Unidos lo sabemos fíjense yo les decía ahora mismo Obama es simplemente un títere y el tirititero mayor es la banca es el sistema norteamericano ¿cuál fue el objetivo? creyendo porque hay algo que tiene hay un problema que tienen los norteamericanos que ellos creen que nosotros somos brutos de hecho ustedes ven la película de Hollywood todas ponen siempre a Latinoamérica como brutos hay algo que explica ahí Daniel el comandante Daniel Ortega que a mí me me interesó porque tiene forma parte de la historia norteamericana él se hace una pregunta allí en esa intervención en la cumbre se hace una pregunta ¿por qué nosotros no crecimos a la par que el gobierno norteamericano? ¿por qué? y él hace una explicación que es lógica simple norteamérica es el trasvase del imperialismo inglés trasladado a Norteamérica ¿qué es lo que prevalece? no la inteligencia no prevalece lo que nosotros llamamos ahorita tecnología que en su tiempo fue la tecnología del imperialismo inglés se revela el imperialismo norteamericano con toda la tecnología que tenía el imperialismo inglés y se convierte en el imperio que es ahora su trasvase yo digo que incluso hasta su cultura imperial su cultura imperial y comienzan a enseñarnos a diseñar o a enseñar a estos países brutos como piensan ellos que somos comienzan a diseñar lo que para ellos es democracia por aquí hay una página web que últimamente he estado pero muy montado en ella y me encantan unos artículos que aparecen en misionverdad.com hay una que se llama Postales de la Crisis de Bruno Esgarcini que me encanta desde que nacimos nos han dado el biberón de democracia la norteamericana por supuesto no la definición del griego democrato que es gobierno del pueblo yo recuerdo siempre yo lo decía en la hojilla en el anterior este periodo yo decía siempre que había una comiquita de Mafalda en donde Mafalda lee en el diccionario democracia viene democracia viene del griego demo kratos que es gobierno de pueblo y Mafalda se comienza a reír y a reír y llega la noche y se sigue riendo ¿no? porque hay que ver si en Estados Unidos la democracia que ellos pregonan es la misma democracia real o lo que significa la palabra democracia ellos utilizan dos palabras dos palabras democracia y libertad y estamos hablando del país que menos libertad tiene estamos hablando de un país que incluso estaba proponiendo aprobar una ley en contra de los inmigrantes hasta bueno más allá de lo que un inmigrante que cruzara por el río Bravo y se lanzara por ese muro a cruzar muchos de ellos murieron en ese cruce sino que esa ley incluía a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos que no se les diera la nacionalidad ese es el país de la democracia y la libertad como decía mi comandante Fidel decía el campeón de la democracia y la libertad y dice este artículo desde que nacimos nos han dado el biberón de democracia hasta ser la parte incuestionable de nuestras vidas e incluso nos ha hablado de ella como la dama intachable que viajó desde Europa desde Grecia al mundo hacia el resto del globo y luego nos regó en su forma occidental sin que la cuestionáramos ni siquiera cuando en América Latina nos golpeó inclementemente con el consenso de Washington y su legitimidad democrática pero ahora mismo el mito de la democracia perdón se cae en sus dos fábricas de exportación Europa y Estados Unidos dueño también de un sistema político for exportation donde hasta la elección racional de lo que me conviene inventada por el neoliberalismo de la escuela de Chicago suena a blues gastado cuando la vieja democracia podría darle una salida a la crisis sistémica que atraviesan estas dos civilizaciones ya homogenizadas por el mercado en la que por ejemplo la cultura MTV reemplaza en importancia el arte del renacimiento las ruinas de Atenas simples fuentes minas del consumo turístico y selfie al imperialismo norteamericano al sistema capitalista le conviene borrar la historia el estado islámico es una creación de ello el estado islámico recientemente voló un pueblo completo ruinas que tenían miles de años y lo borraron ustedes oyen a Capriles Radon que a Oscar y a todos estos vagabundos de la oposición dirigentes de esa oposición y los ven hablando ay ustedes siempre acordándose de la historia no no camarada aquí hubo cuatro mil desaparecidos y hubo muertos torturados en la cuarta república ¿saben por qué? por el pacto de punto fijo y por antes del pacto de punto fijo un arreglo con el gobierno norteamericano para que no llegaran esos comunistas al poder en Venezuela aquí se traicionó este pueblo en el año 59 se traicionó ese pueblo a nuestro pueblo lo traicionaron en el año 59 y después tuvieron 40 años metiéndonos a Gringolandia con enlatados con televisión y nos metieron en una cultura que se llama el vivalapepismo que por cierto esa cultura vivalapepista sigue jodiendonos hoy el del más vivo el más vivo es el que sobrevive esa cultura vivalapepista se hizo dura dura en los tiempos de Carlos Andrés Pérez donde se hacía real hasta metiendo la mano en un hoyo en la tierra y ese espejismo duró poquito después vino el viernes negro de Luis Herrera vino la debacle de un borracho como Lucinchi y al final trataron de hacer una cosa por ahí lo que llamaban la copre la comisión para la reforma del estado esa vaina no sirvió y se les coló Chávez esa es la democracia que nos vendieron aquí usted le pregunta en Estados Unidos ahorita que es lo que les duele no les duele la palabra socialismo ni comunismo no ahora les duele una cosa que se llama democracia participativa y protagónica poder popular gobierno del pueblo que lo estamos conformando y al que le voy a hacer un llamado dentro de poco vamos ahora con otro video que son las noticias como la hace la voz de América Voice of America se llama BOA que junto con una radio llamado Radio Martí o TV Martí todavía siguen tratando de meterle a los latinos el American Way of Life o el modo de vida norteamericano vamos a ver ahora unas noticias económicas pero ojo hay dos noticias económicas tal cual como la ve la BOA nosotros somos los malos nosotros somos los que estamos agrediendo a la economía mundial nosotros que somos los pueblos que damos los recursos para que ese gigante para que ese señor que está allá arriba ese enorme monstruo económico que se está tragando todo nosotros resulta que cuando queremos liberar nuestras economías por cierto habría que agradecerle al comandante Chávez que repatrió un oro que le estaba dando dividiendo al banco inglés que los tenía allá pero a nosotros no nosotros más bien teníamos que pagar por tenerlo allá ah porque acá los Andrés Pérez en su oportunidad le dio por como fue certificar nuestro oro allá en Inglaterra en Londres nosotros repatriamos lo repatrió el comandante Chávez y esto es un llamado que yo le hago a la gente la gente tiene que ser nacionalista tiene que querer esto a mi todavía cuando yo agarro y escucho a alguien que agarra y te pone a hablar de Estados Unidos como una vaina grandísima yo no lo entiendo Disneylandia Orlando si no has ido a Orlando no has visto el mundo jodas vamos a ver este video eso es noticias económicas y un personajito compadre que yo el otro día dije no creo que ese garajo llegue a ser este presidente de Estados Unidos pero creo que si puede y eso si sería bien lamentable para el mundo yo le voy a explicar por qué rueda el banco mundial indica que es necesario que los países en América Latina implementen reformas estructurales para revitalizar la expansión económica en la región esto luego de anunciar que la economía en Latinoamérica crecerá menos de un 1% en 2014 tuvimos un 1% de crecimiento en 2015 este va a ser menos que el 1% teniendo en cuenta que el crecimiento de la población es alrededor de un 1% esto probablemente significa que al tener entradas negativas por capital la pobreza puede crecer y por lo tanto parar la significativa reducción en la pobreza que observamos en los últimos 15 años según el banco mundial América Latina tendrá que adaptarse a una nueva normalidad ahora que China crece a un ritmo moderado y los precios de las materias primas se estabilizan en niveles más bajos si miramos cuáles son los factores externos que afectan a América Latina estos explican el 60% de la fluctuación que la región tiene de estas un 30% se debe al crecimiento en China 25% al crecimiento en las economías de los países del G7 y el resto son materias primas el director del banco mundial para América Latina insistió que grandes economías como Brasil y Argentina no sobrepasarán el 1% en crecimiento mientras Venezuela tendrá un crecimiento negativo con menos 5% por su parte Panamá sobrepasará el 6% en crecimiento el mayor en la región este es el mercado más grande jamás creado en la historia de la humanidad y está a la espera de ser aprovechado John Kerry se refiere a la integración energética y ella es la materialización que busca Estados Unidos en el hemisferio justo en el momento en que se consolida como lo describió el secretario de Estado una nueva era de colaboración en el continente así se dirigió el jefe de la diplomacia estadounidense al auditorio anual que convoca el Consejo de las Américas en el Departamento de Estado y que reúne a empresarios del hemisferio y el cuerpo diplomático acreditado en Washington entonces así como el cambio climático representa para Estados Unidos Latinoamérica y el Caribe una amenaza común la necesidad de desarrollar energías seguras y sostenibles es una oportunidad compartida y es una oportunidad para tomar las decisiones correctas pero según el secretario de Estado nada de esta integración será posible sin reconciliación reconciliación que Estados Unidos trabaja en tres frentes el primero en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba este nuevo camino se basa en la convicción de que la mejor forma de promover los intereses y los valores de Estados Unidos al mismo tiempo que promovemos mayores libertades y oportunidades para el pueblo cubano es exactamente como lo estamos haciendo Venezuela es un acercamiento sobre el cual la administración Obama también busca avanzar a pesar de las dificultades por las que pasa la relación binacional y Estados Unidos permanece abierto para superar nuestras diferencias en un intento por encontrar áreas de entendimiento común el tercer pilar es el respaldo irrestricto del gobierno estadounidense al proceso de paz en Colombia Clinton dio inicio a su campaña electoral con un periplo durante el cual espera poder conversar con pequeños grupos de los que denomina norteamericanos comunes y corrientes su primera parada el estado de Iowa a la lista de precandidatos a la presidencia se añadió este lunes el senador Marco Rubio conservador hijo de inmigrantes cubanos y duro crítico de Hillary Clinton solo ayer una líder de ayer dio inicio con su campaña a la presidencia con la promesa de llevarnos de vuelta al ayer ayer ya se acabó según expertos Rubio tiene potencial para atraer a los votantes jóvenes y de grupos minoritarios tiene la narrativa más convincente entre los republicanos en muchos sentidos representa el sueño americano por su parte Hillary Clinton hasta el momento es la única aspirante por el partido demócrata y si es escogida en las primarias sería la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos Clinton cuenta con un historial político de muchos reconocimientos tengo un punto de vista único y un conjunto de experiencias acerca de lo que funciona y no funciona en Estados Unidos conozco lo que puede hacer un presidente y lo que debería estar haciendo faltan 572 dos días para las elecciones a las cuales Marco Rubio espera ser la voz de la nueva generación por su parte Hillary Clinton espera ser la campeona de los estadounidenses comunes y corrientes fíjense este yo me voy a rodar aquel televisor que está allá porque este no aquí no se va a ver bien lo que yo quiero que vean escucha bien tírate un poquito para atrás justo cuando aparece es el panel donde está hablando John Kerry por favor que quiero quiero explicar algo antes de de dar los comentarios de hacer los comentarios tírate hacia atrás un poquito ajá ponme ese monitor para acá no te preocupes así se vea dosier por allá atrás y todo venga para acá ajá tíralo para atrás un poquito del panel déjalo correr un momentico a ver sin sonido sin sonido porque te voy a decir donde te vas a parar ya voy quiero hablar sobre algo espérense no atrás atrás tírate hacia atrás ajá para ver déjalo rodar un poquito déjalo rodar un poquito un poquito ya voy cuando yo te diga párate te para ajá pero déjame ver la cosa primero déjame ver ajá espérate el panel de atrás es el que quiero ver ajá para ahí tira para atrás tira para atrás de donde venías ahorita no de donde venías ahorita dale dale atrás atrás para ver un momentico suéltalo suéltalo tira 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 no 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 suéltalo suéltalo es que quiero ver el panel el panel hay una aquí páralo ahí este señor que está aquí vea para acá enfoca enfoca aquí para que usted vean cómo está Norteamérica no enfoca para acá salte de la cámara ajá no se ve bien ahí búscame búscame ver el televisor por favor porque es que la pantalla ya no se ve bien búscame aquí allá lo tengo ok acá ven fíjense no se ve bien aquí este señor que está aquí se llama John Negroponte ¿saben quién es ese John Negroponte? ¿quieren saberlo? ese es el asesino a sueldo del imperialismo norteamericano ese señor tiene una larga carrera vente para acá una larga carrera criminal pero criminal ese señor fue embajador en Honduras John Negroponte y desde allí dirigió la guerra contra el Salvador y contra los sandinistas cuando los sandinistas llegaron al poder asesino ¿cómo era que se llamó la masacre de ¿cómo fue que me dijiste hoy gordo? lo de la base de Palmerola es una masacre en esa base de Palmerola torturaron pero así gente por órdenes de ese señor llamado John Negroponte ese tipo es un asesino y está allí en el panel al lado John Kerry en un supuesto gobierno demócrata de Obama ese tipo lo enviaron a Irak para hacer limpieza a ese señor y ese señor que está ahí está en una reunión con todos los empresarios de Latinoamérica están ahora entendiendo para dónde va este para dónde va este este programa quienes están ahí atendiendo a John Kerry porque John Kerry habla es de el gran mercado latinoamericano no habla de los pueblos latinoamericanos eso no les importa a ellos no 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 hablan del mercado latinoamericano por cierto según John Kerry y los analistas económicos porque nosotros tenemos que decirlo pero nosotros estamos inmersos en un sistema capitalista y obviamente nosotros obedecemos a la lógica del capital o sea nuestra economía es capitalista es así estamos tratando de cambiarla pero nuestra economía es capitalista y como tal va a sufrir los embates del dólar coño hasta Cuba está sufriéndolo sufre un bloqueo y ellos hablan del milagro panameño habría que ir a los barrios de Panamá para ver si eso es verdad porque el tema no es que crezca la economía el tema es en justicia social como están en Chile hablaron del milagro chileno con Piñera con Piñera y que pasó con Piñera tú ibas a los barrios en Chile o por ejemplo con Pinochet mismo hablaron del milagro chileno cuando Milton Friedman amigo de Pinochet y amigo de John Goycochea porque es uno de los que da el premio el premio John Goycochea es el premio Milton Friedman por si no lo sabían que es el padre del neoliberalismo hablaron del milagro chileno en Chile con Pinochet y que pasó en Chile había tal milagro no yo supongo que un milagro en un país le debe justicia social a todo su pueblo pero había más ricos perdón más ricos los ricos y muchos más pobres los pobres esos son los milagros económicos de los que hablan con razón están atacando incluso a Brasil y atacan a a Argentina y atacan a Venezuela porque nosotros cerraríamos en negativo porque hay una conspiración contra Venezuela y de eso vamos a hablar más tarde lo voy a dejar por último porque tiene que ver no joda con nuestro pueblo tiene que ver con nuestro pueblo aquí nosotros tenemos que organizarnos Chávez nos dejó una estructura como para organizarnos y todo el esfuerzo que Nicolás Maduro está haciendo allá arriba aguas arriba aguas abajo tiene que actuar el pueblo y ya vamos a ver por qué ustedes quieren ver cómo el capitalismo es depredador y termina con toda su ¿cómo se llama? con toda su propaganda y con todo lo sabroso y bello de lo que hablan todos los defensores del capitalismo yo quiero que ustedes vean cuál es una diferencia de hace 200 años hasta ahorita rápido un video sobre la desigualdad en el mundo bien explicadito vamos a verlo así funciona el mundo cómo está dividida la riqueza en el mundo hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tengan mucho más que todos los demás el discurso está focalizado en los Estados Unidos mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables como por ejemplo las Naciones Unidas mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos la situación es peor si se mira el mundo entero comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos todos iguales entre ellos veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro el 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada solo el 6% del total incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo miremos el gráfico de otra manera tomemos el total de la población mundial 7.000 millones de seres humanos y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos la gente más pobre está a la izquierda la más rica a la derecha veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial 223 mil millones de dólares la gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada nada para pagar la educación propia y de sus hijos o para pagar su salud y medicinas esenciales mientras que el 1% de la población los más ricos acumularon el 43% de la riqueza mundial en la base el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la tierra en otras palabras un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones poseen más riquezas que la población entera de la India China Estados Unidos y Brasil todos juntos la diferencia se ve también geográficamente con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo durante la mayor parte de la historia las cosas fueron mucho más equilibradas hace 200 años las pocas naciones más ricas eran tres veces más ricas que las naciones más pobres al final del colonialismo en los años 60 eran 35 veces más ricas hoy son 80 veces más ricas las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres cerca de 130.000 millones de dólares por año que es una cifra importante entonces ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional además de esto las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez además están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos los economistas de la universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares si se pone todo junto resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares es decir 2 millones de millones de dólares desde los países pobres a los países ricos las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse pero ¿quién está realmente ayudando a quién? eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global no puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas este no es el mundo que queremos se puede y se debe luchar para cambiarlo no alcanza con quejarse se fijan que es un tema económico ¿cómo ahogan ellos durante 200 años cómo ahogan ellos al tercer mundo como le dicen ellos al sur ¿cómo lo ahogan? no oño déjame préstate yo te voy a prestar 10.000 bolívares pero te pongo a trabajar 10 meses sin cobrar estamos haciendo una explicación simple ¿verdad? yo te presto 10.000 bolívares tú trabajas 10 meses y cada 10 meses eso se me parece mucho a un cuento de Oscar Wilde llamado El Amigo Fiel que por una porque el Hans le pidió al rico del pueblo una carretilla y por la carretilla mira le daba le regalaba flores le hacía le hacía el jardín le hacía de todo hasta que se murió Hans como un pendejo y sin carretilla y todavía el otro lo llamó le dijo que era un malagradecido más o menos pasa aquí los países los países desarrollados te dan 130 mil millones en ayuda pero te la cobran con creces recursos mano de obra barata y aparte de eso te clavan una deuda así ustedes recuerdan yo quiero recordarle esto a la clase media ustedes se acuerdan de los créditos indexados más o menos es igual cuando venía y te decían te voy a vender una casa que la casa costaba al principio dos millones de óleo de los viejos y cuando tú venías que te metían 15 años con cuota balón y con intereses variables y todo te costaba 20 millones más o menos pasa así ahora yo le hago una pregunta incluso al que le gusta el capitalismo ¿no? al que le gusta el capitalismo ¿ustedes creen que eso es normal? que un país uno Estados Unidos con una economía que está quebrada pretenda desestabilizar a través de asesinatos utilizando un Leopoldo López o Antonio Ledesma o utilizando a María Corina pretenda desestabilizar a Venezuela tumbar el gobierno y de paso erradicar todo lo que huele a chavismo nada más que porque necesitan nuestros recursos necesitan nuestro petróleo necesitan nuestro oro necesitan nuestro coltán necesitan el uranio que hay allí en el estado Bolívar yo recuerdo que el comandante Chávez sacó a las nuevas tribus de aquí no porque el comandante Chávez era ateo ni mucho menos y él demostró ampliamente que era cristiano no sino porque los que mandaban estas esto de las nuevas tribus venían era a investigar que teníamos ahí en Guayaná diamante oro coltán uranio hierro los norteamericanos para hacer sus carritos allá se llevaron toda la montaña al cerro Bolívar vayan a ver si existe el cerro Bolívar se lo llevaron y ahora se estaban llevando la bauxita por eso es que cuando nosotros decimos nuestros cuando perdón cuando los señores de la oposición los dirigentes de la oposición hablan de nuestros socios naturales yo les digo esperate un momentico yo también quiero hacer carro ustedes nada más no lo hacen nada más de transferencia tecnológica para eso nosotros tenemos a Masven tenemos a Chery tenemos a nosotros tenemos a Avenirauto por qué no hacer nosotros nuestros propios nuestros propios carros pues tenemos que darle a Estados Unidos toda nuestra materia prima a precio de gallina flaca para que luego nos manden los carros a nosotros carísimos por qué por qué no convertimos a este país no en un país rentista del petróleo porque no lo convertimos en un país productor por qué no entendemos de una vez que este país nuestro tiene todos los recursos naturales solamente necesitamos necesitamos la fábrica y necesitamos la transferencia tecnológica para hacer nuestro propio nuestro propio como decían en Cuba decían el vino aunque salga agrio es nuestro vino es consumir lo nuestro pero no el temita este de Lorenzo Mendoza donde dice consumir lo nuestro pero nos clava dos días de producción de harina pan falta la harina pan la vende para el exterior porque sale más barata perdón sale más cara venderla en el exterior aprovechando el bachaqueo y luego los otros días de la semana te clavan haciéndote la la bendita harina para acá la chapa y todas esas cosas y me da risa porque aparecen los de Fede Cámara siempre diciendo en este país esto no sirve no sirve porque no nos no nos liberan el dólar no nos permiten liberar los precios no nos permiten hacer lo que nos da y la gana por eso es que Nicolás en estos días lo dijo claro y raspado ya basta de sonrisita o de agarrarse la mano con alguien ahí no no un empresario y lo voy a poner bien claro está hablando un marxista un empresario tiene que empezar a entender que este país necesita de empresarios que sean honestos no ladrones o no el que agarra y le entregas tú el dólar a 6.30 y termina vendiéndonos productos con el dólar paralelo a 190 o con 200 240 280 porque hay una clara conspiración todo lo que está pasando ahora mismo en Venezuela y nosotros tenemos que poner poner el hombro todo lo que está pasando en Venezuela forma parte de una conspiración a mí me da pena ajena ver gente como la que vamos a ver en el video que viene gritando fuera Maduro estimulados por gente que está que es invisible o como le dirían por ahí la mano invisible del mercado que son los que realmente se llenan de real mientras estos pendejos salen a la calle a decir fuera Maduro y hablan de las colas no ese es el gobierno y hablan de la del bachaqueo no ese es el gobierno que tiene la culpa y resulta que hay un plan bien organizado para desestabilizar el país pero lo peor de todo Heriberto González lo dijo ya es una cuestión incluso cultural un bachaquero alguien que se lucra del hambre del pueblo para mí no solamente no es revolucionario para mí es un delincuente un empresario que hace producto vende una partecita aquí y el resto la saca la saca fuera de Venezuela para vender la máscara para mí es un ladrón y luego lo voy a explicar por qué y nosotros tenemos que combatir eso nosotros tenemos que combatirlo vamos a ver este video para que vean lo que es ya entramos fíjense bien vamos bajando Estados Unidos necesita a Latinoamérica ya lo tenemos entendido necesita sus recursos por lo tanto todo país que esté en rebelión aquí o todo país que esté en proceso de liberación simple y llanamente no les conviene por eso la guerra económica ah de paso la guerra económica no es aquí nada nada que muchos dicen por ejemplo llegó Luis Vicente León por aquí y dice fíjense bien cómo arranca este erudito de la economía un tipo que se ha metido todos los reales del mundo nada más que con pura encuesta encuesta en donde por supuesto siempre los chavistas estábamos mal y de vez en cuando tiraba algo así como bueno los chavistas creo que van a ganar pero siempre ganó real a costa de eso y él dice aquí ¿por qué en Venezuela hay colas en otros países? no dice aquí arranquemos con un ejercicio pragmático dice Luis Vicente si usted revisa los supermercados abastos, bodegas, farmacias mercados y otros canales de distribución en la mayoría de los países del mundo incluyendo los más los más cercanos aliados del gobierno venezolano no va a conseguir colas para adquirir productos usted podrá comprar lo que necesite sin restricciones conseguirá múltiples composiciones presentaciones empaques hacia todo lindo y bello publicitario y también tendrá el derecho a elegir la marca que más le convenga a su necesidad en Brasil por ejemplo no hay contrabando de extracción y el país no necesita cerrar sus fronteras compulsivamente para evitar que la gente se lleve los productos hacia los países vecinos y venderlos a un precio que resulte infinitamente mayor que el de origen él no dice por qué él dice él habla del pecado pero no del pecador y dice usted no conseguirá en Nicaragua nuevas categorías de empleo informal que se dediquen a hacer cola en familia en los puntos de venta para comprar bienes esenciales cuyos precios están controlados para luego venderlos en el mercado informal a un precio que auxila entre 5 y 10 veces el precio de adquisición y más importante usted tampoco conseguiría nadie que esté interesado en pagar ese monto para adquirirlo si va a Bolivia no verá jamás a un grupo de bolivianos contratados para hacer cola y comprarle a un agente productos regulados y recibir un sueldo mensual por hacerlo tampoco los verá madrugando en la calle aledaña a un local ni en La Paz ni en Cochabamba para luego venderle su puesto a alguien que llegue desesperado porque no consigue donde comprar lecho pañales para sus hijos él habla de medias verdades te repito habla del pecado pero no del pecador dice aquí pocos industriales ecuatorianos declararán que el gobierno los utiliza y amenaza estás equivocado actualmente yo creo que desde que entró Correa el bombardeo ha sido masivo en contra del gobierno de Correa por parte de los empresarios sobre todo los medios de comunicación Luis Vicente dice algunas personas afectan al gobierno venezolano han dicho que la situación de crisis perversa que vive Venezuela se debe a que los empresarios de aquí son diferentes señalándolos como los responsables directos de todas las distorsiones económicas que no tienen los demás países le faltó a Luis Vicente colocarle unas alitas de ángeles a Fede Cámara a Jorge Roy a la gente de Conce Comercio le faltó nada más que unas alitas una especie de tesis especial que plantea que los empresarios venezolanos y por supuesto los extranjeros que operan aquí adquieren una especie de virus de la maldad que los hace distinto al resto del mundo Luis Vicente tú sabes por qué tú haces este artículo porque esos empresarios que tú le estás poniendo alitas de ángel te pagan a ti para hacer este artículo y te pagan a ti para hacer las encuestas que bastante caras las venden en contra siempre del país gente como tú igual que los empresarios que hacen el trabajo que vienen haciendo de producir para vender afuera o producir para el bachaqueo interno y externo gente como tú no pueden llamarse venezolanos no tienen posibilidad yo entendería incluso que esta gente que grita en las calles está enferma por un mensaje permanente de maldad para que se crea que el gobierno es el responsable de todo si tenemos fallas pero ustedes saben que los culpables de toda esa vaina viene justo entre el dólar que le dan baratico a esos que traen la mercancía a dólar carito y luego a la cadena de comercialización que está en manos de los sectores privados vamos a ver este video rueda una consigna une a la oposición contra el presidente maduro ollas vacías y hambre la bandera no hay nada huevo no hay carne no hay nada pero los restaurantes están llenos ah bueno se sabe como es aquí la gente pero los mercados no hay nada no hay nada es la palabra pero cada venezolano le pone su acento dicen que no hay comida hay que le conviene decir que no hay pero si hay si se consigue si hay que ser tu colita pero si se consigue jabón se consigue leche pero es que hay bastante comida si viera esto como está de comida mire eso la escena de las colas es el titular es el titular del hambre hagan su protesta en su propia cola no se queden callados porque mientras ustedes hacen la cola cuando entran allá adentro no hay nada de lo que están buscando la escasez la voz de las protestas pero al mismo tiempo se ven los productos que así como llegan también se van comprar por si acaso es uno de los fenómenos y en vez de distribuir dos, tres veces por semana distribuyen una entonces la gente no ve los productos en los anaqueles cuando llegan los productos compran desesperadamente seis o siete porque creen que no va a venir más el producto pero lo compran porque como están atacando con la red de distribución si ellos tienen la red de distribución ellos pueden dominar eso el 80% de la distribución de los alimentos e insumos es del sector privado que estamos en plena guerra económica porque quieren tumbar al presidente esto es guerra así hicieron en Chile con Salvador Allende hasta que en las colas y las colas y escondían la comida que la cola es una estrategia de guerra es una estrategia de desestabilización emocional de fragilidad emocional es romperte la fe una persona una madre que va y que tiene que pasar cuatro horas para comprar pañales leche etcétera yo parto eso pero un anciano y el que vive de eso que necesita comprarlo para producir bien porque son arepa o son empanadas vamos a escoger a las madres porque es la que tiene el sentido de la protección y reventamos con eso el nivel de lo que es el estado afectivo el estado afectivo es ánimo y humor y romper el ánimo y el humor es crearte conflicto eso es lo que llamamos nosotros en una categoría la terror tímida la terror tímida es acabar con el ánimo para que tú caigas en intranquilidad y salgas a protestar es un estado de ansiedad entonces la gente es un estado de neurosis una ansiedad una neurosis a partir de allí han creado desasosiego y desconcierto de las personas entonces han creado una neurosis de angustia que es que la gente compra simple y llanamente por si va a faltar y la neurosis histérica es aquel que compra así no le vaya a faltar simplemente por acumular que es como hacen los hasta es decir ellos acumulan así no lo necesitan ese tipo porque hay otra que son las fobicas que es el comprador selectivo él paga lo que sea y punto a él no le interesa nada ellos se ponen de acuerdo y establecen los precios y los requerimientos pero igual lo hacen para los alimentos entonces o crean una práctica de explotación o una práctica de distorsión de la cadena de comercialización que tiene como objetivo presionar al gobierno para que suba y libere los precios pero en la distorsión de la cadena de comercialización crea un efecto psicológico que es el desabastecimiento entonces eso crea una neurosis en la persona esta es una guerra que está dirigido a los misiles fundamentalmente a la emocionalidad a los psicológicos está dirigido a los temores está dirigido a los prejuicios al deseo no está dirigido al acto consigo por lo tanto no tiene ninguna acción reflexiva los productos se clasifican esenciales prioritarios y complementarios ellos escogieron algunos de los complementarios y los principales que son los esenciales esenciales son la harina de maíz la leche el azúcar el arroz esos productos los escoyeron ellos escasez selectiva esta es la nueva fase de la guerra económica en Venezuela la desaparición de los productos básicos en la dieta del venezolano pero la proliferación de sus derivados en el mercado a precios considerablemente mayores por ejemplo para preparar un litro de yogur necesitamos un litro de leche entera que tiene un costo aproximado de 23 bolívares unos 3.65 dólares el resultado unas 5 porciones de yogur cada una con un costo de 40 bolívares unos 6.34 dólares preparemos ahora unas ricas galletitas para lo cual vamos a necesitar azúcar harina de trigo margarina entre otros ingredientes sin embargo estos 3 son los que escasean en Venezuela un kilo de azúcar cuesta 18 bolívares unos 2.85 dólares un kilo de margarina 35 bolívares 5.55 dólares uno de harina de trigo 24 bolívares 3.80 dólares sin embargo apenas 100 gramos de galletas en un establecimiento comercial tiene un valor de 100 bolívares el equivalente a 15.87 dólares más venezolano que la arepa dicen en Venezuela es un alimento que no puede faltar en la dieta de la familia un kilo de harina de maíz cuesta 12 bolívares 1.94 dólares y un kilo de pollo 43 6.82 dólares sin embargo en cualquier local una arepa con pollo tiene un valor de 140 bolívares unos 22.22 dólares el café es otro de los elementos imprescindibles en las mañanas un kilo de café tiene un valor de 30 bolívares 4.76 dólares uno de leche 23 3.65 dólares no obstante un café con leche grande en cualquier panadería ronda los 45 bolívares el equivalente a 7.14 dólares estas son las contradicciones que evidencian la guerra económica en Venezuela y que tiene como principal objetivo crear descontento en los hogares venezolanos bien fíjense bien ahora vamos a hacer un análisis más detallado llegamos a a su parte digamos más dura áspera todos los funcionarios de Zundé de los Mercales de Pedeval de Bicentenario así como el comandante perdón presidente Nicolás Maduro mandó a meter preso a dos de Bicentenario todo funcionario tiene que temerle a la ley cuando yo hablaba del viva la pepismo o de ser viva la pepa o de ser más vivo que todo yo hablo de aquellos que de alguna manera favorecen el bachaqueo y ahora si me voy a meter en un tema que es muy pero muy delicadito pero primero tenemos que tomar acciones quien toma acciones no solamente el gobierno como dirigente de la revolución sino que tiene que hacerse un llamado a eso que el comandante Chávez llamó el empoderamiento popular no anarquía no esto es un tema del colectivo esto es un tema de los consejos comunales esto es un tema de la gente participando usted no se ha dado cuenta señora o señor que cuando usted llega a la cola ya hay 50 o 60 por delante no se ha dado cuenta de eso esos 50 o 60 son los revendedores están allí son los que están de primerito ¿por qué? porque ya saben que ahí va a llegar mercancía alguien les dice alguien les informa y esos 50 o 60 que están allí para mí Mario Silva no son revolucionarios para mí son delincuentes ojo cuando hablo de delincuencia hablo de estar estafando al pueblo el mismo pueblo por eso es que es una cuestión cultural y luego viene lo que es el maltrato cuando usted se encuentra con 50 o 60 adelante que son los que ya fueron avisados para hacer el bachaqueo detrás de esos 50 los que han pasado 7 horas 8 horas metidos en esa cola cuando llegan o no hay nada o son maltratados a nuestro pueblo no se les puede maltratar a los funcionarios que están trabajando funcionarios camaradas que están trabajando en los mercales en los pedevales en los bicentenarios ustedes tienen que entender que una persona después de 7 horas en una cola que es una falla nuestra que es una falla una falla de que tenemos que pedirle ayuda a nuestro pueblo a que empodere a que se dé cuenta que es lo que está pasando a que denuncie al bachaquero de bodeguitas que se han ido creando con el bachaqueo esos funcionarios camaradas tienen primero que estar alerta de que esos 50 o 60 no hayan sido advertidos por alguien que sabía que venía mercancía luego cuando usted ve que una persona ha pasado 7 horas usted no puede maltratar a la gente compadre nosotros no podemos maltratar al pueblo nosotros tenemos que armarnos de paciencia porque usted señor que está atendiendo un mercalo usted que está atendiendo un pedevalo un bicentenario usted no se pasó 7 horas ahí clavado usted tiene una responsabilidad no solamente como trabajador de pedeval como trabajador de mercal como trabajador de nuestras instituciones sino que usted tiene usted en ese momento está siendo el que va a atender al pueblo para darle artículos de primera necesidad ese es su trabajo además pregúntense algo una persona que aparece se mete 7 horas usted cree de verdad colóquese usted en su lugar en su puesto colóquese en los zapatos es una persona que se pasó 7 horas esperando para comprar 2 o 4 kilos de harina tiene que maltratarlo a los bancos nuestros del estado cuando llega una persona humilde y un empleado de ese banco maltrata a esa persona o un empleado de un ministerio que le toca atender al pueblo maltrata a esa persona esa persona no debería estar trabajando ahí en cuanto al bachaqueo tiene que haber organización que el presidente Chávez nos enseñó a ser organizados llegaron 40 pacas o 40 o un camión completo de harina pan cuéntelo hay inteligencia inteligencia social y hay contraloría social no anarquía repito no cuéntelo y ese funcionario o hasta un mercado privado que se le haya entregado 50 100 pacas de harina y solamente vende 25 y está guardando lo demás para el bachaqueo denúncielo el presidente Nicolás pidió ayuda al pueblo pero nosotros tenemos que acabar con esa guerra económica nuestro sector militar tiene que cerrar frontera y evitar la salida de mercancía del país aparte de eso vamos a explicar algo que para mí es vital yo me encuentro con unas fotos que vi por allí de los pachaqueos y me encuentro con productos que tengo años que no veo por ejemplo yo puedo mencionar algunos hace las como se llama las afeitadoras Gillette ah esas si salen para el exterior si salen para Colombia esas si salen porque hay una cosa que hay que entender el negocio del bachaqueo ahora mismo es tan importante para ciertos sectores sobre todo los que están arriba los que están negociando con los dólares que agarran barato y compran y venden caro compran barato y venden caro esos sectores a los que le conviene eso a los que le conviene toda esta sinvergüenzura saben que ese negocio está dando muchísimo más dinero que el narcotráfico está dando dinero pero a bogotes aquí nos han atacado con todo hay un twitter que pasó un camarada que me llamó la atención y recordé lo que dijo Nicolás cuando dice cuando pidió nos pidió ayuda a todos dice así aparece Nicolás y dice le ha tocado duro presidente Nicolás Maduro lágrimas traiciones guarimba guerra económica y asesinato pero quiero que sepa que tiene un pueblo que lo apoya y está con usted adelante comandante y así es que tiene que ser nosotros tenemos que superar la cultura tenemos que superar esa cultura del más vivo del que puede agarrar porque es que hasta el mismo bachaquero cuando está vendiendo caro también a veces tiene que comprar caro eso no es negocio ustedes no pueden hacer negocios o sea sosteniéndolo por el haciéndolo en base al hambre del pueblo eso no puede ser las empresas transnacionales como la Gillette hay que preguntarle ¿verdad? ¿por qué usted no está produciendo? ¿o por qué usted no está en capacidad de cubrir el mercado que usted cubría antes de la guerra económica a las transnacionales a los empresarios que traen productos a los señoritos importadores hay que agarrar y revisarle todo nos han dado por todos lados alimentos productos de higiene medicina y ahora también se están llevando los billetes gasolina lo tienen tienen el tráfico de gasolina desde hace bastante tiempo nosotros tenemos que detener eso y no lo va a detener el el estado está tomando medidas aguas arriba está tomando medidas para poder combatir la guerra económica pero aguas abajo necesita contraloría social necesita inteligencia social y necesita una organización no anarquía organización del pueblo para enfrentar la guerra económica denunciar al funcionario que esté o traficando con comida o traficando con cualquier producto o maltratando a la gente porque todo lo que es traficar con los productos bachaquear y maltratar a la gente es buscar el descontento de nuestro pueblo ¿para qué? para cumplir y ahora vamos a lo macro con el objetivo del imperio de poder derrocar a Nicolás y no solamente es derrocar a Nicolás es derrocar a la revolución bolivariana y es derrocar cualquier cualquier lucecita que en toda Latinoamérica en este momento esté haciendo revolución yo creo que incluso en este momento voy a meterme por un lado que yo no quería meterme pero me voy a meter la utilización de mi nombre para hacer un artículo es una estupidez y sobre todo cuando se habla de temores no, yo no tengo temor ninguno yo estoy llamando aquí a la organización y al poder popular para atacar lo que es la guerra económica porque nosotros tenemos una guerra encima yo no me siento detrás de una computadora hacer un artículo nada más no no y no espero que lleguen los tres días de carnaval para coger vacaciones o los tres días de semana santa para coger vacaciones porque coño yo tengo que coger las vacaciones no, 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 no yo trabajé en carnaval trabajé en semana santa trabajé en todo yo trabajo todos los putos días pero si el nombre mío sirve para leer un artículo desfasado que no tiene nada que ver con la lucha con el llamado que yo hago al pueblo a organizarse porque nuestro pueblo merece eso merece atención merece el llamado a la organización popular y cada vez que existe esa organización popular no importa tranquilo compa ustedes cambien esas luces y listo tienen ahí aparece este chave amarillito tienen un tienen un ¿ah? no, no pero es que tienen no importa por allá por aquí es que tienen una cosa cambiamos de estudio pues cambiamos de estudio están arreglando el otro estudio y por eso tenemos problemas con las luces y todo cambien las luces cuando quieran no se preocupen este es el ovilla entonces quiero que entiendan algo más que un tema de debate ideológico que si lo tenemos es un tema de preservación de la revolución es un mandato del comandante Chávez si nosotros nos caemos no nos salva nadie camaradas no nos salva nadie métaselo en la cabeza no se ponga a escribir estupideces sin antes saber que es lo que se está haciendo por eso mi llamado a lo del bachaqueo la guerra económica es algo que tenemos que enfrentar todos todos porque nos está afectando porque han utilizado hasta la psiquis de nuestro pueblo en sus fallas esas psiquis que tienen sus fallas nuestro pueblo la han utilizado ese vivalapepismo a veces o el conseguir dinero fácil hasta la psiquis de nuestro pueblo la están utilizando y para hacer revolución tenemos que hacer primero un cambio cultural por eso mi llamado al pueblo miren a todos los consejos comunales a las bases a las organizaciones populares a todos ellos les hago un llamado no permitan no permitan que se les insulte segundo no permitan bajo ningún punto de vista que un funcionario o un dueño de un mercado privado propicie el bachaqueo denuncia al bachaquero y denuncia esos pequeños abasticos que se han ido creando como centros de abastecimiento de mercancía para vender las 10 veces más caras afectándolo a usted sobre todo usted camarada que sale todo el día a trabajar y regresa a las 6 de la tarde y tiene que irse al abastico ese que se creó con el bachaquero para poder comer y tiene que ir a comprar 10 veces más caro un producto porque no tuvo chance y estuvo trabajando todo el día y no tuvo chance de ir al mercado o de hacer la cola de 7 horas porque tiene que cumplir con su trabajo y no permitamos sobre todo no sigamos siendo ovejas permitiendo que los medios de comunicación nos inoculen vainas yo le digo a la clase media de este país o a aquellos esos que andan gritando y ya se va y ya se va no, no se va a ir ¿saben por qué? porque nosotros tenemos un pueblo que es luchador yo lo dije al principio cuando nosotros comenzamos tenemos un pueblo estoico estoico duro luchador a nosotros nos enseñó Chávez todos somos hijos de Chávez y estamos con Maduro al frente batallando para esto porque sabemos que si perdemos el país compadre Pinochet se va a quedar chiquito un Capriles Radon que un Leopoldo López tienen anidando en el pecho a un Pinochet exterminador porque el capitalismo se impone y se impone y se impone a la fuerza y se impone con las armas y se impone duro con la tortura y se impone duro con ir arrimando a la gente a un corral que son los barrios nuestro pueblo tiene voz tiene el comandante Chávez lo enseñó a organizarse no a ser anárquico a organizarse denuncie móntese organícese en su sector y no permita eso no lo permita nada de anarquía pero no lo permita denúncielo el presidente Nicolás llamó a la participación del pueblo llamó le pidió ayuda al pueblo hay que dársela yo quería poner un video que es reflexivo está San Pedro está una camarada que estuvo trabajando en TV española pero es crítica y es amiga de Ramonet y está Hart Kotler que es un pastor o pensador este inglés que quiero que lo vean bien hay que abrir esa brecha chicos para dejar entrar la luz veanlo rueda como que desde el albor de los tiempos el no dejar saber es una forma de dominar o sea en fin todo eso está ahí o sea no es algo nuevo lo que pasa es que digamos que se han sofisticado los sistemas para aplicarlo antes digamos los controles eran ideológicos normalmente y más tafios o sea era una represión por la represión luego se ha visto que es mucho más eficaz o sea y desde luego pues bueno en este momento claro más de recibo bueno pues hacer el mismo tipo de influencia ya los el dominio es más económico que el político y por tanto convertir la economía en cuerpo doctrinal los mercados en brazo armado de ese cuerpo doctrinal y dominar las sociedades y el mundo pues ya no con balas y armas sino con otro tipo de armas pero conducir digamos a la masa y a la gente al mismo lugar es decir a servir a unos pocos no al servicio del bienestar de la mayoría y del bien común pues la verdad que hay que desconfiar mucho de los medios convencionales porque efectivamente se han alineado con ese pensamiento único que como dice Ramonet pues es como una doctrina viscosa que lo penetra todo y que incluso aquellos que no estamos de acuerdo pues nos encontramos muchas veces reaccionando o pensando en esa misma línea porque se ha introducido ya desde hace mucho tiempo y por tanto ya en las escuelas en las universidades es decir que impregna un poco todo el pastor en la iglesia nos dice que todos nos despedimos nuestros enemigos y es que hay alguien ok vamos a hacer ahora es que hay alguien aquí entonces le pregunta ¿quien no despedimos sus enemigos y una muy vieja puso su mano y dice ¿por qué es eso? ¿por qué no despedimos? y le dice no 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 oh no 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 ¿cómo es entonces el pastor asks que no 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 ¿cómo hacer eso y y y i out lived la bitches Los seres humanos en tu vida que generan adversidad para ti son realmente bastante útil porque ellos pueden decir algo sobre ti así que es una cuestión de ser realmente agradecidas por todas estas malas y agradecidas por los masculinos, los jerks y, por supuesto, el mundo está lleno de los jerks y las malas porque no saben quiénes son así que están jugando sus roles de los jerks y las malas y las malas no es quiénes son pero son actos de una falsa sensación de la misma comprobados a actuar comprobados a sostener la falsa sensación de la misma y, por supuesto, el mundo está en la misma hasta el arco o lo que pasa o lo que pasa o lo que pasa algo puede suceder y luego hay un chance el cuerpo de la egoísta se rompió algo falla en él a la primera vez es dolor y luego hay un crack que se rompió hay un crack en todo y es como la luz se rompió lo importante es que el ciudadano esté alerta sepa que esto está ocurriendo sepa que realmente no se cuenta todo lo que hay que contar hay muchos silencios hay muchísimos estereotipos y que realmente hay que hacerse una dieta de medios igual que hemos aprendido lo que podemos comer y lo que no y miramos los ingredientes del yogur y sabemos que las patatas fritas están reguladas tenemos que hacer lo mismo con los medios es decir, la información que recibimos porque tenemos que pensar que siempre detrás de un mensaje pues hay alguien que lo envía hay que preguntarse quién es ese alguien por qué nos lo envía para qué nos lo envía por qué en ese momento es decir, que hay un trabajo hazte quien eres y hazlo fervorosamente y hazlo entregado a eso y en solidaridad con los demás porque sin los demás no somos nadie pero sin doblegarte sin hundirte frente a ellos sin ceder y sin creer los inventos de los que quieren explotarte no te rindas no te rindas la persona de esa y enseñarla decirle que está contribuyendo a la debacle del país tratar de como dice Hart Kotler abrirle una brecha para que le entre la luz las personas que hacen eso que nos crean adversidad ciertamente nos fortalecen ¿quién ha dicho que las revoluciones en este mundo han sido fáciles? ¿quién ha dicho que a nosotros como revolucionarios incluso a veces hasta como utópicos no hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles muertos tortura ustedes saben todo lo que pasó aquí en los 40 años de la Cuarta República primero tener memoria segundo enseñarle a la gente no aprende va preso no aprende se le denuncia hay que abrir la brecha y tenemos que defender este país tenemos que defender esta revolución no solamente por mandato al comandante Chávez tenemos que arrimarle el hombro al presidente Nicolás Maduro ponerle el hombro allí y empezar a construir para poder construir un nuevo sistema económico tenemos que pasar por encima de nuestra propia cultura de esa que nos enseñaron es la ganancia la ganancia fácil y entender que detrás de esa ganancia fácil hay un pernicioso sistema que quiere derrocarnos no solamente a Venezuela vean la importancia que tiene sino a toda Latinoamérica y sus movimientos revolucionarios voy a despedirme con una un video que encontré musical así de regalito para todos ustedes nos vemos el próximo sábado chao ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!